Cambiamos de asunto, ahora nos trasladamos hasta la Universidad Miguel Hernández porque les contamos que ya se han preparado los cursos de verano. Son en total 63 para las 12 sedes que esta Universidad Miguel Hernández tiene en toda la provincia de Alicante, incluidas las de Orihuela. Grabación y edición de vídeos con móvil, igualdad de género, drones o talleres Google New Lab son algunos de los cursos de verano que la Universidad Miguel Hernández oferta en la vigésima edición de su programación. El rector de la Universidad Jesús Pastor Ciburana, la vicerrectora de Cultura y Extensión de la Universitaria de la UMH, Tatiana Santamans y el director de estos cursos Enrique Conejero han presentado la programación que en esta edición la UMH oferta un total de 63 cursos distribuidos en 12 sedes de la provincia de Alicante. En concreto estos cursos se impartirán además de en los cuatro campus de la UMH ubicados en Elche, Orihuela, San Juan de Alicante y Altea, en las localidades de Alicante, Almoradí, Cayosa de Segura, Castalla, Elche, Crevillente, Ibi, Monóvar y la sede virtual Cultura UMHX. La diversidad temática de estos cursos es amplia y se pueden elegir formación en arte, derecho, criminología, política, educación, igualdad de género, videojuegos, economía o deportes. Asimismo esta formación propicia el encuentro de especialistas en diversas materias y disciplinas y el intercambio de experiencias en ideas que generan la implantación de conocimientos y la participación activa de los estudiantes. Los objetivos generales de los cursos de verano son, entre otros, atender a las distintas ramas del saber y del conocimiento, abordar temas de actualidad que estén sometidos a reflexión y que propicien el debate y la discusión de ideas, así como favorecer la vida cultural, política, artística, científica y literaria de la comunidad universitaria, además de potenciar la participación activa del alumnado.